Música A ver que de aguas cristalinas Que en tu lecho escondes la vida marina En seis luchas y estrellitas Algas y corales que en tu mundo habita Vamos muchas gracias y se vuelvan a nadar Un camarero vamos a visitar Contraremos un bosque a lavar Sangremos con puras marinas Para que de aguas cristalinas Que en tu lecho escondes la vida marina En seis luchas y estrellitas Algas y corales que en tu mundo habita Vamos muchas gracias y se vuelvan a nadar Se vuelvan a nadar Se vuelvan a nadar Con el mar y el mar y el mar y el mar Y de aguas cristalinas Que en tu lecho escondes la vida marina Música Parque de aguas cristalinas En tu lecho escondes la vida marina Se vuelvan a nadar Se vuelvan a nadar Se vuelvan a nadar Se vuelvan a nadar Algas y corales que en tu mundo habita 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 Algas y corales que en tu mundo habita